Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo este vídeo para deciros que me han dicho los de Activision sobre los hacks Como veis en los marcadores siguen estando todos los hackers, todos Y bueno, como veis este tío tiene granadas infinitas, munición infinita, no tiene de recargar, le dan 2000 XP cada vez que mata a un tío Las rachas instantáneas, y bueno ya veréis, yo voy a comentaros que he llamado esta mañana Activision Y le he preguntado sobre el tema de los hackers, que pasaba, me han dicho que si, que sabían que alguien estaba haciendo trampas Que no se quede, no, y le he dicho que si lo iban a solucionar, y la respuesta de la chica ha sido que ellos no lo llevan eso Que el que lo lleva es un grupo de moderadores de Los Ángeles o California o algo así me ha dicho, vale Y que de momento ellos no saben nada, y les he dicho que por qué no banean a esa gente, no Y me han dicho que eso lo llevan los moderadores, que ellos no saben nada Que raro, no, que los que llevan el juego no lo sepan, que lo lleven los moderadores Esos que no me han querido decir nada, no, no han querido decir nada, pero es tan fácil como meterse en el juego Y a los que están en el ranking primero con media hora, banearlos, no Banearles las consolas para que se tengan de gastar otros 300€ en otra, no Porque ya sabéis que para desbanearse necesitas un aire de consola o algo así raro Y bueno, yo os quería traer esta información, no, de que lo que han dicho la de Activision La verdad es que es un poco vergüenza que le hagan hackear el juego con dos semanas Cuando decían que iba a tener más seguridad este juego, no lo veo así, vale Y bueno, aquí os dejo el vídeo, no, que la gente se suicida porque les da puntos Aunque no salga, no, porque por suicidio no sale, pero sí que les cuenta, sí Si no mirad los marcadores y los amarcadores y dadle para arriba del todo, vale Y veréis ahí todos los hackers, vale, que es una vergüenza Y bueno, ya sabéis que estoy en contra, dale like para que más gente lo sepa Un saludo, comentad que coño os parece esto Y hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!